Alcarreño Que la furia del Guadalajara llevan todos en su corazón Tu afán de lucha bien se compara con la destreza de un campeón Club Deportivo Guadalajara que eres un tipo del valor Porque en el campo siempre te ampara la alcarretera con su afición Club Deportivo Guadalajara será tu equipo gran campeón Tu afán de lucha bien se compara con la destreza de un campeón Club Deportivo Guadalajara que eres un tipo del valor Porque en el campo siempre te ampara la alcarretera con su afición Club Deportivo Guadalajara será tu equipo gran campeón ¡Arión! ¡Arión! ¡Deportivo campeón! ¡Campeón! 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 Gracias.